El comediante Alan Saldaña gana la demanda que su ex esposa le había interpuesto por familiar y de menores. Y recordemos que Alan Saldaña estuvo en el ojo del huracán por un video que su ex esposa subió a las redes sociales y rápidamente se viralizó en Insta. En donde ella exigía el derecho de réplica a los comentarios que el comediante daba en su contra. Y es que su ex esposa aseguraba que sufrió golpes y fracturas mientras vivió con el comediante. Además de haberse llevado a sus hijos de 2 y 4 años y no permitir verlos. Y mientras ella aseguraba tener pruebas de lo que decía el comediante aseguraba todo lo contrario. Y es por todo este escándalo que ella tenía esta demanda en contra de él. Pero en junio del 2024 el juez dictó sentencia absolutoria al comediante. Toda esta información Alan Saldaña pues la dio a conocer hace algunos días. Y solo esperemos que con esto ambas partes queden en paz. Y que los niños puedan vivir una vida tranquila al lado de sus padres. O lo que mejor sea para todos. Les estaremos informando cualquier novedad sobre este caso. Yo soy Lady Comunica y si tienes algún comentario acerca de esto déjame en la parte de aquí de abajo. Que yo te leo y te veo en el siguiente video. Chao.